Humanismo y Desarrollo El doctor Manuel Valdizón, como miembro y benefactor de la Fundación Líderes de Corazón, tuvo el privilegio de entregar una silla de ruedas a un anciano que sobrepasa los 100 años. Manuel Valdizón comenta que la ayuda que por 9 años ha recibido la gente es una satisfacción personal. Cumplimos 9 años de la aprobación de la Ley del Adulto Mayor, que le dio cobertura a más de 115.000 ancianos en todo el país. Una ley importante después de 60 años de las leyes sociales del doctor Arevalo y poder disfrutar a mi edad de ese logro, de esa cosecha, que durante los últimos 9 años ha llegado a la gente más necesitada, es una bendición. Poder servir a la gente es una bendición más grande. Es más grande que el mismo tema de gobernar. Gracias, los ayudes, Dios te lo bendiga. Esto fue Unos Líderes de Corollo.